Estamos en el puente que divide las comunas 19 y 20 de Santiago de Cali y vamos a mostrarles a todos ustedes como lo hacemos diariamente el comportamiento de los residuos livianos y las guardas ciudades de la quebrada de Guarrus que desembocan en el río Cañobralejo. Al fondo, el río Cañobralejo, uno de los 10 ríos totales de la ciudad de Santiago de Cali y este es la quebrada de Guarrus con su canal y su tanque de acelerador que impacta directamente al río. No llovió muy fuerte anoche, la acumulación de los residuos está aquí pero las rejillas están tapadas y en el transcurso del día de hoy domingo si sigue levantando el nivel del agua, todos estos residuos vinieron a pasar a este lado y después al río Cañobralejo. Lo que nosotros decimos desde comunidad es que hay una persona contratada por en Cali que destapa las rejillas y al destaparlas mueve estos residuos, los mueve hacia la esquina de allá. Lo que pedimos es que el caballero le den la orden y saque estos residuos a este carreteable del cementerio de San José de Siloé o a esta entrada donde entran las bolquetas y lo pone aquí en esta parte para que en Cali se lo lleve y si en Cali no lo va a hacer, hace un convenio con la empresa de aseo que le propone esta zona pues lo evacúen y lo llenan el vertedero porque si no, no tiene ningún sentido seguir moviendo los mismos residuos hacia esta esquina que ustedes vieron anteriormente y que ya ese montón de residuos por el agua pues se desintegró y volvió otra vez a taponar esta rejilla que está a este lado. Saludando a Óscar Medina del Tour Silo 2024.